Big Apple Saqué un tema y están todos desquiciados Big Apple Precisado de la previa Revanita tomo todo lo que venga No me importa una jeep, no me importa una mierda Se me acerca la mesera, dice manzana, pedí todo lo que quiera Y digo wow, no tiene sentido que ha pasado Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Y digo wow, no tiene sentido que ha pasado Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mente es picao Se anda diciendo el que manzana está pegado Big Apple es sencillo, pero bien pillo Conmigo de borracho, las guachas van hasta el piso Yo estoy sin compromiso Y como siempre estoy activo Un alto que se me pega porque sabe que arreglo es ese duro Sin disimulo, tirando los pasos prohibidos o seguros Hasta el que no baila que se quede viendo al bruno Y si no hay jugo se toma apuro Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo A ver bailo changuito, to, 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 to Bailando pegadito, to, to, to Y tomamos del pico, pico, pico Quedamos hasta el pingo, pingo, pingo A ver bailo changuito, to, 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 to Bailando pegadito, to, 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 to Marcando la diferencia DJ Gonzalo Pacheco La línea del mix Única y original